¿Puede una jovencita declarársele a un jovencito? ¿Puede ser ella quien tome la iniciativa? Vamos a responder a esta pregunta. Evidentemente hay cosas que no necesariamente tienen que ser malas y que probablemente cada uno pueda tener una opinión diferente y yo voy a darles la mía y voy a darles los argumentos, los porqués de mis respuestas. Yo particularmente creo que la pregunta quizás podría cambiarse un poquito a ¿Debe cambiar el poder? Porque mire, el hecho de poder hacer algo no significa que debamos hacerlo. Particularmente yo creo que sí puede. Muchas veces hay relaciones que no se dan, aunque haya atracción porque el jovencito no se atreve a dar ese paso, no corre el riesgo de ir y de conquistar. Inclusive escucho a las señoritas decir que la verdad sí me siento atraída o me gusta fulanito pero parece ser que a él yo no le intereso porque pues él nunca me ha pretendido. Hay un problema también dentro de las iglesias y es que al crecer muchos jovencitos dentro de ese contexto de iglesia muchos de ellos han perdido la garra, voy a decir, el atrevimiento, el ir y conquistar porque a veces desde niños los crecemos como padres en una burbuja, ¿verdad? Proveyéndoles, protegiéndoles y demás. Y deberíamos de pronto dejar que ellos también sean un poquito más, voy a usar este término en el sano sentido, más atrevidos. Porque el hombre fue diseñado para la conquista originalmente, fuimos diseñados a imagen y semejanza de Dios y a Dios en la Biblia se le describe como el león de Judá. Pero de pronto hemos llevado a ese león de Judá a un inocente gatito por ahí, ¿verdad? Que no se atreve a ir de cacería, conquistar. Entonces la pregunta yo creo que no es tanto si puede, porque creo que claro que puede. Hoy día inclusive el problema gira alrededor de esa igualdad de género que se pretende. Somos iguales y yo también puedo ir y conquistar y demás. No es lo más correcto. La Biblia nos enseña que Jesús es el novio de la iglesia. Y es Él el que viene y conquista nuestros corazones. La Biblia nos dice que no lo amamos nosotros a Él primero, sino que fue Él el que nos amó, fue Él el que nos buscó, fue Él el que nos conquistó. Y la historia escrita de Jesús en la Biblia, créeme, es la historia más romántica que te puedas imaginar. Romeo y Julieta no es nada comparado con la historia de amor que la Biblia nos presenta. ¿Por qué? Porque Jesús es el príncipe que deja su palacio para ir y vencer al dragón que tiene prisionero o prisionera a la amada. Eso es lo que está plasmado en la Biblia. El príncipe viniendo y peleando y derrotando al dragón para rescatar a la novia que es la iglesia. Es el novio que viene y que pelea la buena batalla. Es el novio que conquista y que posteriormente se va y dice, vengo por ti. Pero vengo por ti cuando haya terminado el lugar para llevarte conmigo. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy un día tú estés conmigo. Dígame si eso no es romántico y el novio más perfecto y que se prepara para recibir a la novia tras haberla conquistado y demás. Ok. Pensando en esta historia. Ese es el modelo de varón que Dios quiere. El que va a la conquista. El que lucha. El que inclusive creo que es el sueño de cualquier señorita poder ser conquistada. Poder ser enamorada. Puede entonces cambiar esto y si el joven no se atreve ser ella la que vaya y conquiste. Puede ser ella la que declare su amor en opinión. Creo que lo que puedes hacer es que si este jovencito no se atreve o tal vez no se percata de que le gustas. Es sumar indicadores. Alguien dijo en una ocasión, oye, ve por ahí y deja caer el pañuelo. Dale indicadores, ¿verdad? Arréglate. Para atraer vaya, para que él se fije en ti y demás. Pero no rompas el encanto de la conquista de ese hombre hacia tu persona. Por otro lado, a veces señoritas cometen el error. A veces el joven no se atreve y no se acerca. Porque a veces ustedes dan esos indicadores de que no le interesas. A veces es tu amigo. Tú puedes estar interesada en él. Pero en una charla por ahí tú argumentas. No, 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 yo no estoy pensando en casarme. Ahorita no, yo no quiero casarme. No, novio ahorita. No, no, no quiero. Él realmente sí lo quiere. Realmente sí tiene la intención. Pero por alguna razón externas eso y él percibe eso como un rechazo. Él dice, ok, no quieren, no le intereso. A veces pueden hacerse, y es sano, hacerse las difíciles. Suelo decirlo. A los hombres nos interesa por lo regular una mujer que no sea fácil. Pero cuando vamos a los extremos el hombre puede entender que de plano no le interesas y entonces no abordarte. Si el caso es que el hombre es tímido y no se acerca y no se atreve. Entonces una señorita lo argumentaba. Entonces en ese caso yo puedo ir y yo puedo conquistarlo. Sí puedes. Sí, claro que puedes. Pero mira, te cuento esta historia. En la Biblia, en el primero de Reyes, capítulo 21, está relatado la historia de Acap y la de la famosa Jezabel. ¿Qué es la historia detrás de Jezabel? Y hemos escuchado creo en congresos, conferencias, de que Jezabel es ni verlas. Porque Jezabel se ha convertido en una manera que tenemos de nombrar a esas mujeres que dominan a su varón y que no respetan autoridad. Y bueno, ¿pero qué es el contexto de eso? El contexto de eso es que su esposo Acap era el rey. Y él había visto unas tierras por ahí que le quedaban cerca de su casa, pero pertenecían a otra persona. Acap va donde el dueño de las tierras pretende comprárselas o hacer un intercambio, una negociación a la cual el dueño de las tierras se niega. ¿Qué pasa Acap? Acap dice que regresa, llega a su casa con su cara triste y no quiere comer y se va a acostar, ¿verdad? Triste. La esposa lo ve y dice, ¿qué tienes? Dice, es que quise comprar las tierras de Nabot, pero no me las quiso vender y no soluciona nada el hombre. Se levanta la mujer de él, Jezabel, y le dijo, ¿eres tú el rey de Israel? Jezabel, levántate, es más, dice, mira, alégrate, y yo, dijo, yo voy ahí y te voy a conseguir esas tierras. ¿Quién está conquistando aquí el patrimonio, la tierra? ¿Quién tenía qué? El que tenía que hacer esto era Acap. O sea, al no hacerlo él, Jezabel va y dice, yo te las voy a conseguir, y así lo hizo. Lo que te quiero enseñar acá, yo siempre suelo decir, ¿verdad? De pronto me convierto en el defensor de Jezabel. El problema de una Jezabel casi siempre es el varón, el hombre que tiene detrás de ella. Jezabel se levantará donde un hombre no se levanta y ejerce su papel de varón, de hombre, de rey. Y en este caso, Jezabel toma el papel del rey, pero es porque el rey no está ejerciendo su papel como tal. ¿Por qué te estoy contando esta historia? Ok, tú dices, es que es muy tímido, es que no se atreve, es que no se anima, entonces yo voy y lo conquisto. ¿Y si esa relación trasciende? ¿Y si luego pasan de ser tu novio a ser tu esposo? ¿Querrías tú a un esposo con estas características? Chicas, yo no creo que tú quieras estar al lado de un hombre que no es capaz de ir al frente, que no es capaz de conquistar, que se atemoriza ante tu belleza. Yo digo, ¿cómo es posible que un marrón no sea capaz de acercarse a una princesita como tú y conquistarla? ¿Cómo conquistará mayores cosas luego para ti? ¿Cómo enfrentará la vida, te protegerá y te proveerá y peleará por ti? Si no fue capaz siquiera de abordarte y decirte me gustas, enamorarte, conquistarte. Por lo regular aquí, hablamos de temperamentos. Si tú eres la jovencita que puede atreverse a ir y conquistarlo, probablemente eres una persona con un temperamento agarrigo, ¿verdad? Y que va de frente y que se anima. Tú no quieres tener por esposo a un hombre que no se atreve. Y si un día terminan juntos, van a tener serios problemas. Porque luego ese hombre te frustrará. Señorita, yo te invito a que reconsideres. Y barón también, te invito a que retomemos ese papel que Dios nos dio de ser el que conquista. A imagen de Dios, el león de jugar, el que va de frente, el que conquista, el que pelea. Porque cuando tengas a la persona ideal, tras haberla conquistado, tendrás que seguir peleando, no con ella, pero por ella, para promoverle, para protegerla, para cuidarla. Ese es el papel que Dios nos dio. Bueno, definitivamente la respuesta a la pregunta puede ser la mujer quien vaya y conquiste, quien declare su amor. La respuesta es sí, pero recuerda, el hecho de que puedas hacer algo no significa que debas hacerlo. Y yo creo que no debes hacerlo. Yo creo que debes darte tu papel. Como dije hace un momento, da señales, arréglate para él, regálale una sonrisa, este, sí, atráelo, pero deja que él juegue su papel de conquistador. Deja que él haga el papel que a él le corresponde. Tú sé la princesa que tiene que ser conquistada por el príncipe. Que él pelee la buena batalla. Porque si lo hace en esta etapa, lo hará siempre. Si no lo hace en esta etapa, créeme, no lo hará nunca. Para todo lo que haya que conquistar en un futuro, en una vida, que construirán juntos. Espero que te sirva esta reflexión y que lo consideres. Quiero solamente terminar diciéndote que creo yo que Dios tiene una pareja para cada persona. Yo recuerdo que alguna vez leí en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y eso a mí me trajo mucha paz cuando era soltero. Porque yo pensé, ok, si Dios, si su palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo, eso significa que si no es bueno, es malo. Si es malo, Dios lo aborrece. Y si Dios lo aborrece, no lo va a permitir. Y desde entonces comencé a dar gracias a Dios por la pareja que tenía. Para mí, aún sin haberla conocido. Y tú, señorita, pues definitivamente Dios también tiene una pareja para ti. Y si Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo y que le iba a ser ayuda idónea. Bueno, tú eres esa ayuda idónea. Alguien por ahí te está buscando. Alguien por ahí va a conquistar tu corazón. Ora al Señor. Confía en que Él tiene la pareja para ti. Tanta de no argumentar. No, yo no me quiero casar. No, yo no quiero, porque quiero escuchar. Ahuyentarás a algunos prospectos. Ora al Señor y mantente dispuesta. Busca para esa decisión siempre el consejo de personas que te amen, personas maduras. Toma en cuenta tus pastores. Toma en cuenta tus padres. Y en tan gran decisión, y créanme, te va a ir bien. Dios te bendiga. Suscríbete al canal. Presiona la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y cualquier duda, comentario o tema nuevo que quieras que toquemos en esta sección, pues déjalo por ahí en la caja de comentarios y en siguientes videos lo estaremos retomando. Que Dios te bendiga. Recuerda que la vida es un conjunto de experiencias para vivir, no para sobrevivir. Bye. Chau.